Este lunes se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los eventos a realizarse por el Día del Niño a través del DIF Municipal, el próximo domingo 4 de mayo en el Parque El Palomar. A partir de la 1 p.m. se comenzará con el evento en el cual estará presentándose el ganador de la Academia Kids, Eddie Valenzuela. Además, que se estará montando un musical de Disney y los payasitos chicharrines amenizarán el festejo. Se hace además la invitación para que los pequeños participen en un concurso de canto para presentarse en la explanada del Palomar. Las inscripciones estarán abiertas para que niños desde los 5 hasta los 12 años de edad muestren su talento. El festejo estará contando con brinca-brinca, toboganes, juegos, concursos y rifas. La directora del DIF Municipal agregó que los pequeños asistentes estarán contando con muchas sorpresas y se les invita a pasar un domingo en familia. Las dependencias de gobierno estarán presentes con diferentes stands de pintacaritas, salones de belleza para niñas, juegos de lotería y bingo. La invitación está abierta para que los niños acudan disfrazados de sus personajes favoritos y de tal manera estarían recibiendo premios. Para Antena TV, Sandra Díaz.